Te quiero ser, no hay día que no yo se que te quiero decir Y de mi corazón no me has dejado nada Y mi amor, yo me lo he dejado De tu mente y de tu corazón Te he hecho el dolor, la verdad de mi amor Eres solo tu vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.